hola chicos y chicas bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo hoy vamos a realizar una obra de arte con tijeras y papel de colores así que quédate hasta el final para que lo hagamos juntos bienvenidos a dibuja con andré chim yo soy andré chim y vamos a dibujar y bien chicos de qué trata el vídeo de hoy hoy quiero que nos inspiremos un poco del trabajo de un artista francés muy famoso llamado henry matiz o henry matiz en mi muy buen español o muy mal español consiste en dibujar o crear formas con papel de colores y hacer un collage con estas formas en una superficie en este caso será nuestro cuaderno de bocetos o nuestra libreta o una hoja que tengamos a la mano o cerca verás para matiz esta técnica era como dibujar con tijeras así que ahora gracias a él nos vamos a inspirar un poco y vamos a hacerlo nosotros mismos para este ejercicio vas a necesitar unos materiales muy fáciles de encontrar como son tijeras papel de colores o cartulina de colores la que tengas a la mano y pegamento o una barra de pegamento claro lápiz y tu cuaderno de bocetos o un lugar donde quieras pegar esta obra final vamos a empezar manos a la obra podemos guiarnos a la obra de crear formas viendo una foto o una imagen online o en internet de las formas que solía ser matiz pero también podemos crear nuestras propias formas y recuerda también probar con diferentes colores para hacer la composición más colorida y divertida una vez hayamos dibujado todas las formas en nuestros papeles ya las podemos dibujar no recortar verás que podemos conservar la forma que recortamos pero también el exterior que recortamos porque esto también nos puede servir para colocarlo o ponerlo en nuestra composición no recortamos no recortamos no recortamos una vez ya tengamos las formas listas y recortadas vamos a ir al papel o a nuestro cuaderno de bocetos y lo que vamos a hacer es empezar a probar con forma con forma o formas y formas hasta que lleguemos a una composición que nos agrade vamos a ver cuántas podemos hacer en este caso y quiero que tú también lo intentes en tu casa no recortamos no recortamos no recortamos no recortamos no recortamos no recortamos o recortamos y bien chicos esta es una de las obras que me salió a mí quiero que tú también lo hagas en casa y me escribió eso en los comentarios qué tal te fue o si tienes alguna pregunta o duda y bien recuerda también que puedes hacer cuantos quieras o cuantos tu imaginación se te ocurra también lo puedes hacer con un amigo o una amiga o con tus padres o con tu perro con tu mascota con el que quieras si quieres seguir aprendiendo más y más te invito a que me sigas en mis redes sociales en mi canal de youtube donde tengo mucho más contenido para seguir aprendiendo juntos acerca del dibujo y la ilustración también si te interesa tengo un curso acerca de cómo dibujar o cómo aprender a dibujar usando formas básicas es un curso muy divertido que desarrollé y lo puedes chequear y ver si es para ti o no te dejaré la información en la descripción bien chicos eso fue todo por el vídeo de hoy nos vemos a la próxima